Un equipo del envío formado por la parte técnica y de directores, fuimos hasta Mato Grosso do Sul. El objetivo es un poco recorrer las parcelas donde se están probando materiales, variedades OJAPAR. Son en realidad cuatro variedades las que estamos probando. Estas variedades vienen de este programa de mejoramiento conjunto que tenemos, el envío junto con el IPTA, este acuerdo convenio público-privado que ya está generando resultados a nivel nacional. Y ahora que es un poco la visión de probar cómo se comportan estos materiales en Brasil. En esta campaña hemos enviado semillas a Brasil para que entren en la red de pruebas, comidas a cumplir los requerimientos que Brasil exige para que se pueda comercializar semillas de variedades allá. Estamos probando, las pruebas se hacen por estado, nosotros estamos probando las zonas que creemos que pueden funcionar nuestras variedades. En esta ocasión la visita fue a Mato Grosso do Sul, donde ya un poco están listas las parcelas para ser observadas. Próximamente estamos planificando ir para Río Grande do Sul, que es otra región donde también se están probando nuestros materiales. En Mato Grosso do Sul se están probando en tres zonas, está Maracuayú, Antonio Joao y Naviray. Son regiones totalmente un poco diferentes, en suelo, en altura. Entonces hay un poco, digamos el objetivo es ver el comportamiento de nuestras variedades. Y realmente a campo hemos observado con satisfacción un buen comportamiento. Vamos a ver ahora después con la cosecha a ver cómo están los resultados de rendimiento. Pero en realidad a campo están muy bien. Están comparándose, teniendo testigos, variedades, tanto RR1 como Intacta, que son las más cultivadas en la región de Río Grande do Sul. Y eso es satisfactorio. Realmente eso es para saber realmente cómo está. Y este es el primer año, hay que hacer dos años, después hacer los trámites ante el Ministerio de Agricultura de Brasil para registrar los materiales de modo que queden habilitados al uso comercial. Realmente no se busca un buen material de buen rendimiento, buena adaptabilidad. Lo que nosotros estaríamos en la próxima campaña un poco también tratando de hacer ensayos para dar información a los productores en su momento si llegamos a comercializar semillas, nuestras variedades allá, que es este plus que tienen nuestros materiales. Nuestros materiales tienen la resistencia a la roya. Entonces es un plus, digamos, sobre los otros materiales. Entonces la economía que hace, el costo de producción que se abarata por el uso de fungicida. Entonces eso también queremos probar allá un poco cuántas pulverizaciones se hacen, cómo se está comportando en ese aspecto el material. Pero hoy a lo que es, digamos, su estatus fitosanitario en general y lo que es su soporte, su rendimiento, su ciclo está dentro de los materiales de mayor comercialización allá. No, en realidad no hay mucha diferencia, pero varía. Por ejemplo, la zona de Maracayú es una zona más de un suelo con un poco más de arcilla, era más silloso, un poco más, no con muchas elevaciones, ¿verdad? La zona similar, tal vez, a la zona de Alto Paraná, tal vez pueda ser. Y la, en San Antonio Joao, esa sí es una zona más alta, ¿verdad? Un suelo un poco más arenoso y la zona de Naviraí sí es una zona de suelos bastante arenoso, ¿verdad? Entonces un poco varía y sí hay un comportamiento diferente en cada una de las regiones, cada una de las variedades. La zona Río Grande do Sul, nos estaban comentando, está entre 2 millones 500 a cerca de 3 millones de hectáreas de soja. No hay pequeños productores, digamos, no hay muchos productores, pero sí la media de superficie de productores es de mil hectáreas, es decir, no son pequeños productores lo que están sembrando. Es una zona con posibilidades de crecer, hay áreas de ganadería, entonces hay como una convivencia con agricultura, con ganadería y con posibilidades de área de crecer. Así que si logramos entrar puede ser un buen mercado para las variedades paraguayas, ¿verdad? En esa región y después sin contar las otras regiones que, bueno, estamos ahí viendo cómo será. Sí, acá en Paraguay estamos comercializando dos variedades, Sojapar R19 y Sojapar R24, estas también son las que llevamos. Están registradas y terminando el proceso de registro otras tres variedades más, que son la Sojapar R49, que también estamos probando allá, llevamos para probar. La Sojapar M42, esta no enviamos. Y la Sojapar R34, que es la más nueva registrada en este mes de enero, está terminando el proceso, que es la de ciclo más corto y es también la que enviamos. Esta variedad también, si Dios quiere, en esta campaña estará a nivel comercial aquí en Paraguay. Estamos preparando semillas. Primero tenemos que ajustar todos los procesos legales, manejar un poco, porque tenemos una co-obtentoría, que es decir que compartimos la propiedad con el IPTA, entonces tenemos que manejar eso, cómo vamos a trabajar en Brasil. Estamos en eso planificando reuniones. Después ver cómo entraremos la parte legal allá, porque necesitamos tener un representante, alguien que hagan los trámites, que haga todo el proceso. Entonces, una vez hecho, realizado esto, cumplir el segundo año de evaluación e iniciar el proceso de registro. Tenemos que primero solicitar la propiedad intelectual en Brasil sobre nuestras variedades, a nombre de ambas instituciones, el IPTA, el INVIO, ya que la propiedad intelectual es territorial, entonces eso, en cada lugar que vamos, que presentamos nuestras variedades, debemos solicitar la propiedad intelectual. Y bueno, después iniciar el proceso de difusión, porque también el productor debe conocer esto. Y en ese sentido, un poco tuvimos la ocasión también en este viaje de estar allá en el Showtech, ¿verdad?, de Mato Grosso Sur, donde se ponen las diferentes variedades, así como los días de campo que aquí tenemos. Y bueno, un poco estuvimos, cuando uno ve las cosas y va planificando, dice, bueno, el próximo año ya debemos estar acá también en el Showtech que estábamos hablando. Pero bueno, son cosas pasito a pasito que tenemos que ir para llegar al productor y que esto sea firme y seguro. Estuvimos viendo por el momento y que más o menos se adecua a las variedades que hoy tenemos terminando en Paraguay. Sí, son Mato Grosso do Sul, Paraná y Río Grande do Sul. En marzo vamos a ir a ver ahí también, también en tres localidades, ahí también fueron sembradas un poquito más tarde, en noviembre, por eso ahora no fuimos, no están todavía en condiciones de ser observadas. Y bueno, seguiremos haciendo este proceso. Pero eso nos quita también, uno puede pensar, uno es los materiales que ya tenemos comerciales aquí, pero cuando uno tiene un programa de mejoramiento y tiene un mercado y que un mercado tiene una solicitud de un material específico y podríamos nosotros satisfacer, quién sabe, a lo mejor podríamos ir teniendo variedades también para esos mercados específicos. No algo que se comercialice aquí, pero se pueda comercializar en otra parte. Todo es posible en este proceso de mejora. Este año estamos, creo que estamos participando como alrededor de unas, más de 20 localidades en todo el país, incluyendo el Chaco. Hemos remitido muestras de semillas, sobre todo de estas dos variedades que están siendo comercializadas, la Sojapar R19 y la Sojapar R24. Y de parte de los productores hay expectativas, es decir, tenemos que ir organizándonos la parte de semilla para satisfacer esa demanda que se vaya generando. En ese sentido también estamos trabajando con los semilleros, haciendo el camino lentamente.